Esto ocurrió en febrero de este año, a principios de año. Febrero fue la explosión que se produjo en esta vivienda de calle 1º de Mayo al 3600. Obviamente la vivienda de la explosión quedó completamente destruida producto de este hecho. Y ahora la justicia ordenó la demolición de la vivienda lindante también a causa de los daños que sufrió por esta explosión. Hay una causa judicial en todo esto de por medio porque se trata de determinar responsabilidades para ver quién se hace cargo de lo ocurrido. La que va a llevar adelante la demolición es la municipalidad de Santa Fe, a pedido de la justicia. Después los gastos serán abonados por el que la justicia encuentre como responsable, sea la misma municipalidad, sea Víctor Algas, sea la familia de la vivienda, el propietario de la vivienda. Habrá que ver qué es lo que determina la justicia en este sentido. Perdón, pregunto, si vos tenés un seguro, correga el seguro, no sé en estos casos. No sé si el seguro... ...de la explosión, pero bueno, lindante. En este momento la casa tiene que ser cargada de la casa de al lado, digamos. Claro, exacto. Bueno, los vecinos también tendrán su propia acción legal contra esta familia o contra quien sea responsable finalmente de esto que ocurrió. La cuestión es esa, van a ver mucha maquinaria trabajando durante aproximadamente 30 días en lo que tiene que ver con la demolición de esta vivienda, de este inmueble. Para aquellos que desconocen era como un pasillo donde se ingresaba y había varias viviendas por ahí en ese sector. Por ahora, las dos que se demolieron son la del siniestro, la de la explosión y ahora esta lindante. Vamos a escuchar lo que decía uno de los funcionarios municipales, José Citroni, que es el director ejecutivo del plan urbano respecto a esta demolición que se está efectuando por parte de la Municipalidad de Santa Fe. Hoy empiezan las tareas de demolición del domicilio, de la vivienda, lindera a la casa que explotó a fines de febrero, en primero de mayo del 3600, que estaba en una situación de riesgo y debería ser demolida para garantizar la seguridad de los vecinos y para que puedan continuar las otras tareas de reconstrucción de los vecinos. Lo hace la Municipalidad porque así lo determinó la Justicia, no porque la Municipalidad sea responsable, sino para garantizar el riesgo y por la complejidad que tiene la obra, no solo técnica, sino también de coordinación con los servicios que hay que cortar, con EPE, con agua. Es una obra que tiene una complejidad. La Justicia ordenó que la Municipalidad se haga cargo, pero a cuenta de los futuros responsables de lo que sucedió en ese domicilio. La Municipalidad hizo todas las gestiones para contratar una empresa especializada en el rubro, porque como te decía, tiene una complejidad estructural respecto a cómo demoler y los vecinos linderos que tienen por ahí estructuras que son solidarias, por lo tanto, bueno, es un trabajo complejo. Los trabajos están comenzando hoy y tienen por presupuesto y por tareas de la empresa un tiempo estimado de 30 días. Puede ser que lleve unos días menos, pero eso es lo estipulado por la empresa, teniendo en cuenta la complejidad que te decía y también que son tareas que se tienen que hacer en el marco de viviendas que siguen teniendo habitantes en el fondo, porque esto es un pasillo en el cual hay 9 unidades de las cuales tienen que seguir con su vida de manera cotidiana, por lo tanto, se ha garantizado desde la Municipalidad el acceso a esas viviendas con pasarelas seguras para que puedan ingresar y salir de sus domicilios mientras se realizan las tareas de manera segura. No vamos a cortar el tránsito. Sí va a haber unas vallas en el frente de los dos lotes, tanto del que explotó, que se usa como obrero, digamos, y también del domicilio que hay que demoler, pero salvo esas vallas en el frente, el tránsito va a estar normal.